¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Dios existe? ¿Hay vida después de la muerte? Los seres humanos nos hemos hecho una y otra vez las mismas preguntas en un intento por darle sentido a la vida. El mundo de hoy nos muestra que la humanidad, en su gran mayoría, no ha logrado contestar esas preguntas sumiéndose en un profundo desasosiego. Sin embargo, el pastor Alejandro Bullón, un conocido e incansable predicador apasionado por la palabra de Dios, mantiene encendida la luz de la esperanza, afirmando en forma clara y contundente que hay respuestas. Su libro, Hay respuestas, es una invitación a la reflexión sobre la condición general de la sociedad y los grandes desafíos a los que se enfrenta. La obra es un emocionante recorrido en busca de respuestas a las preguntas que durante siglos han angustiado, confundido y atemorizado a los seres humanos. Hay respuestas, es un libro esperanzador que ofrece acertadas reflexiones sobre algunas interrogantes como las siguientes. ¿Es posible creer en Dios? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Es posible ser feliz? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Y muchas otras respuestas? Además, analiza la existencia del dolor, el sufrimiento y la muerte. Presenta evidencias a favor de la existencia de Dios. Revela los secretos de la longevidad. Hay respuestas, viene totalmente ilustrado e incluye cuadros con muchos recursos y soluciones prácticas para las grandes inquietudes del ser humano. Es una obra que te ayudará a tomar decisiones relevantes y a encontrar el verdadero significado y propósito de la vida.